¡Sorpresa y vuelve a mi casa! ¡Soy su amigo y señor! ¡Espera Manchuco! ¡Este es el resumen de la semana! ¡Controcinado por Tortilla San Blas! ¡Ya la probaste! ¡Te apuesto a que sí, diablo! ¡Ya que esos diantres están en todo el estado! ¡Villermosa Cárdenas Alpa de Mente! ¡Como Alcalco Teapa y Milano Zapato! ¡Dixia! ¡La próxima vez que vayas por tu tortilla! ¡Fíjate que sea San Blas! ¡Y no de la que está más seca! ¡Un asamblea hecha con calidad! ¡Y más! ¡Pa' que te zorraje! ¡Unos taquitos! ¡Y un extra! ¡Tras menos de una semana de inactividad! ¡Nuestro amo del anticuerpo! ¡Nuestro señor de la inmunidad! ¡Nuestro sultán del Big Vaporru! ¡Andrés Manuel Dobleco y López Obrador! ¡Reaparece en la mañanera! ¡Y la gente comienza ya a extrañar a Adán Augusto! ¡Quién ya recibió ofertas para tener su propio programa! ¡Un Posca! ¡O por lo menos su canal de YouTube! ¡Pa' seguir derrochando simpatía, elocuencia, algarabía y emociones! ¡Además los tabasqueños fingen sorpresa al enterarse que el estado de Tabasco regresa a semáforo amarillo! ¡Ay no me lo hubiera imaginado! ¿Cómo? ¿Por qué? Por lo que ahora todos tomamos medidas extras para evitar el contagio, como volver a comprar cheve en clandestinos y hacer las fiestas multitudinarias a escondidas de la autoridad, o a reempujar 20 usuarios en las combis para que todos lleguen lo más pronto a su casa y no se anden arriesgando a cachar el bicho en la calle. Martes, anuncia el DIF. Te investigaré el caso del niño que adoptaron por un fin de semana Samuel García y su esposa Mariana Fofo. El orfanato responsable del menor reportó que el niño regresó con playera de tigre, lo cual podría constituir por sí mismo maltrato infantil. Además que no tienen claro con permiso de quién lo sacaron y con permiso de quién lo andaban exhibiendo en redes. Asociaciones temen que el niño haya aprendido malas mañas por la convivencia, pues al volver se le notaron actitudes machistas y desprecios por el sur del país. ¡Ay pobrecito, bebecito! ¡Miercoles! ¡Eh! Imagina que vas en la combi con prisa para llegar a tu trabajo y a medio camino el chofer decide que se va a regresar porque una vieja terca no se quiere poner el cubrebocas a irrao para allá de vuelta a la terminal. Y bien pisado el resto de los pasajeros. Claro que te dan ganas de meterle una veletiza al aviante, esta extremada que no hace caso. Bueno, pues lo mismito pasó, pero en un vuelo de Miami a Londres. A medio camino el piloto que es del chofer de los aviones le dice a la azafata que es el chalán de los aviones. Que le avise a la tripulación que como la doñita no obedece, se van a tener que regresar. Coño, tan fácil que era bajarla a medio camino, eso habría hecho el chofer de la combi. ¡Maldita sea! ¡Sigue avanzando el lore en mi cuerpismo! Además, imagina que un avión ve pasar un pájaro y decide pasarle por encima y darle en su madre. Pues lo mismito pasó, pero en las calles de Tabasco, cuando un repartidor de gas le pasó por encima a un pobre Firuz. Y me lo va desguanzando todito. ¡Descansen pa' Firuz! La hora del sepelio en Noticias en Flash. Por último, anuncia Javier May que siempre ya no van a meter el Tren Maya por la Playa del Carmen. Por lo que todos los árboles que habían tirado, si quieren los pueden volver a sembrar. Y ya regresan los animalitos que se habían ido y todo, ¿eh? Ahí me los cuidan. ¡Jueves! ¡Excelente noticia! En Alabama se realiza de manera exitosa el primer trasplante de riñones de cerdo a un humano. Esto pone de buenas a montones de chocos, porque lo único que a veces nos detiene para rajar mierda es el miedo a que se te chingue el riñón. Pero viendo que ya se puede, ¡dale a la cheve el zorro y la coquita de amadre! Al cabo que ahí, ¡la tunca nos hace el paro! Además, ante la petición del nefasto Ricardo Salinas Piego de no pagar lo que debe de impuesto, la Suprema Corte rechazó a revisar su caso y prácticamente le dijo, ¡zac! ¡Cada cartera, iguala verga! Ahora da un bocón. Tendrá que pagar una feriecita de no más de 2.500 millones que trae atrasado. ¡No fuera que debas a Electra! Porque te vienen a recobrar los intereses los igualañongas. ¡Eso! ¡Vierde! Movimiento Ciudadanos continúa refrendando su campaña de afilación a Pirruri y Fifi. Y ahora ficha el diamante negro. Roberto Palazuelos como aspirante a gobernador en Quintana Roo. Lugar que dice Palazuelos que conoce muy bien. No más porque se la pasa en la playa. Pero bueno, ni que fuera ganada, ¿verdad? ¿Hm? ¿Verdad? Además, un juez pone freno a la venta de Baname que ya se crea ahí de México y le dice, ¡Nada, papá! El pedo fue que varios chocos ya habían saturado la tarjeta pensando que ya no iban a pagar ni madre. ¡Pisadito! ¡Zapatón! Comienza a suceder. En plenas calles de California, dos androides de aspecto humano. Causa un tremendo accidente vial. Aunque la policía de aquel país no da mayores detalles. Varios especialistas anuncian que se trata del inicio de la rebelión de las máquinas. ¡Sálvenos, señor Don Arnold! Y Domingo entra en el frente frío Tabasco, por lo que a los chocos se les congelará la mierda y la pipí. Soy su amigo sin esperma en chocos. Allá nos vemos. El resumen de la semana fue patrocinado por Tortillas San Blas. ¿Ya las probaste? Te apuesto a que sí, diablo. Ya que esos diantres están en todo el estado. Villahermosa, Cárdenas, Alpa y Mentes, como Alcalco, Teapa y Milano Zapato. La próxima vez que vayas por tu tortilla, fíjate que sea San Blas y no de la que está más seca. ¡San Blas, hecha con calidad y más! ¡San Blas! ¡San Blas! ¡San Blas!